Bueno, comentamos Felipe, la banda Entre Hojas había ganado la última edición de la competencia de Mostrato Música y hoy en día estamos a pasos de tener el disco disponible, ¿en qué etapa está ahora ese proceso? Bueno, el disco ya lo lanzamos aproximadamente hace un mes, también es el videoclip, la gente ya puede escucharlo en todas las plataformas digitales, también en YouTube y obviamente ahora estamos mucho promocionando lo que es ya este disco, obviamente, haciendo una gira en medio ¿Cómo se llama el disco? El disco se llama Raíces, el álbum Raíces, ¿cómo decidieron que se llame así el disco? Bueno, de todas las canciones obviamente tuvimos que elegir cuál es la principal, la que me gustaba más y era la mejor para todas, vamos a decirle verdad y tuvo mucho que ver que Raíces habla más también, un poco de lo que es un pedacito de todo lo que es nuestro Paraguay y me tiene una mezcla folclórica basada también con el reggae, entonces la banda viene a hacer reggae de fusión y nos tomamos el atrevimiento de mezclar obviamente nuestro folcloré con un poco de reggae, entonces también el nombre nos identifica mucho es prácticamente una esencia de la banda ¿Y ese es el primer corte y el video también? No, ese es el nombre del álbum y el corte promocional del disco es Anelo Anelo Anelo, es el primer video que es grabando Contame un poco cuál es la historia de esta canción Anelo, de la canción y después hablamos del video Claro, Anelo trata más un poco de lo que vos como persona mismo anhelás, un sueño propio y como siempre la música re impulsa algo más positivo, algo más cansador y tipo nosotros siempre nos basamos en la perspectiva que la gente va sacando propiamente de ellos yo a mi club yo le pregunto qué es lo que le causa Anelo a ellos y cada uno saca su conclusión y todas son positivas, todos tienen un diferente tipo de anhelos Claro, y el video lo hicieron en la terminal que es un lugar que se junta muchos anhelos de repente Sí, exactamente ¿Cómo decidieron grabar y cómo surgió la idea de hacer ese video? Exactamente fue basado en lo que fue el guion, verdad, del video con la agencia Prana y también la parte de equipo visual que fue Juanjo Villa, director y el trabajo fue increíble el guion también, nos gustó, metimos muchas cosas también que no iba a identificar más y claro que en la terminal dijimos, le apostamos que era un lugar excelente para hacerlo vamos a hacerlo ¿Y cómo fue la experiencia? ¿dijo la gente? ¿echaron un canasto de chipa? Pusele muy bien, la chipa nos criticó mucho a la gente por la chipa La chipa le digo a la gente que obviamente no se comió más después la chipera, o sea que no quiso tampoco prestarse porque tenía miedo a perder clientes Ah, claro, pero le pagaron por todas las chipas Claro, obviamente, se fue que vendría su casa, ¿verdad? Pero fue obviamente suceso de lo que es el guion, que es un accidente de nada más como queda en el video y la experiencia fue muy buena porque la gente se amontonaba viendo lo que pasa y les conoció de paso Bueno, a gente no conocía, querían escuchar música en vivo también pero bueno, les quedamos de ida a las arañas ahí en el momento ¿Se puede dar más adelante un show entre las bocas en la terminal? Posa que sí, la idea loca de la banda es que pagamos un día ahí Ah, tremendo. Bueno, contame cómo fue el proceso de grabación de raíces dónde grabaron, cuánto tiempo, cómo fue el trabajo Bueno, fue un laburo muy intenso, vamos a decirle a la hora de perfeccionar muchas muchas composiciones que teníamos, le dimos la vuelta de repente a algunos temas que obviamente de la mano del productor Diego Serafini, incluso nos ayudó mucho fue un trabajo de aproximadamente 3 a 4 meses, lo que es en completo, vamos a decirle lo que fue la preproducción y luego la postproducción, ya esperamos un poco más ¿Qué fue todo este año, verdad? Que fue, sí, justo en este año, a principios del 2017 fue lo que ya habíamos empezado a grabar lo habíamos terminado en aproximadamente 3 meses y esperábamos solamente lo que ya es la postproducción del productor para que Diego Serafini y luego, obviamente, fue lo que es el video ahora Ah, claro. El video lleva también un poco más de tiempo Sí, no me acuerdo un poco en qué fecha fue lo de Demostrato Música creo que fue hace un año ya me parece Sí, sí, fue en octubre Sí El 3 de octubre de 2016 Ya pasó, obviamente, un año y algo Ya estamos en un año, tres meses, cuatro meses ¿Y el disco en qué fecha salió oficialmente? El disco salió oficialmente hace un mes Hace un mes Hace un mes O sea que... En noviembre, ¿verdad? Hace un mes, fue en noviembre Lanzábamos el encerramento Y... La pasamos súper bien La verdad que la gente va... Tiene la facilidad hoy día de poder escuchar el disco obviamente con las plataformas digitales, ¿verdad? Claro, claro Hay gente del interior que... Que anhelan tener el disco en físico Ajá Y... Es complicado de acercar el disco Entonces, por ende, las plataformas digitales nos ayudan mucho Así es Entre ese evento tan mágico, digamos, que fue ganar Demostrato Música Compartiendo escenario con bandas de buen nivel Y llegar ahora al lanzamiento del disco Hubo mucha evolución en la banda, en su sonido ¿Cómo sentís hoy en día? Sí, sí, la verdad que... Nos escuchamos en ese... En ese proceso, en ese 2016 Y dijimos, no podíamos creer que sonábamos así La verdad, hoy día... Porque la verdad... Porque la verdad que hoy día nosotros mejoramos muchísimo Crecimos muchísimo Porque también con la nueva incorporación de Lorenzo Ricalde Justamente estaba en una banda que había competido también ahí El Demostrato con efecto monro Ajá Y nada, le estiramos a él, es totalmente un maestro la verdad ¿Qué toca él? Él es el guitarrista Ah, el guitarrista Lorenzo Ricalde Y nada, a partir de ahí fuimos creciendo más musicalmente en todos los sentidos Porque para nosotros era un... Obviamente, cargar con el Demostrato Música Como ganador del Demostrato Música Era un deber de que sigamos trascendiendo y creciendo obviamente Hoy ya estamos contentos por... Yo, principalmente por el compromiso de mis compañeros Y por el profesionalismo de cada uno, obviamente ¿Actualmente cuántos son en la banda? Hoy día somos seis en la banda, son integrantes Ah, son seis Y... Está, dada la circunstancia de repente de poder integrar algunos músicos más Pero vamos a ver en el encamino nada más eso Ajá Lo que es el disco, ¿cuántas canciones incluye el material? Bueno, en el disco la gente va a poder encontrar nueve temas Nueve temas Obviamente una esencia muy propia de la banda que le identifica Como entregoja como una banda de reggae, fusion Fusionando... Van a encontrar un poco el blues, ska Jazz Y obviamente un poco con folklore por supuesto Y en vivo lo que nos... nos identifica también es Mezclando y enganchando Lo que es... Lo que es ese toque de folklore Está en... ¿Cuántas canciones más o menos? La verdad que... Y por eso te digo eso Es... El tema más especial para nosotros fue Raíces por eso Y por el contenido más que nada Claro, claro Pero se puede percibir después en otras canciones alguna influencia, ¿no? Por supuesto, o sea la influencia de... O sea no es algo concreto a lo que voy que... Este tema es fusión de tal y tal Sino que es como una esencia que tiene el estilo en sí Pero hay una mezcla ya tipo una... Unos ingredientes ya que... Que le hacen entregojos Claro, claro Son todas canciones propias, ¿no? Son todas canciones propias, algunas viejas Raíces por ejemplo en una canción que ya tiene cuatro años Imagínate hoy día recién Sale en un disco Claro Se está haciendo conocer, ¿verdad? Y... Por ende en este segundo disco quizás ya la participación de los demás Ya esté en lo que va a ser letras y esas cosas Ah, ya hay un segundo disco a la vista Sí, estamos... Obviamente... No nos queremos quedar solamente acá Y ya lo estamos armando ya Ah, pre-producción ya full entonces Estamos con pre-producción Pero obviamente no decimos nada porque... Claro, hay que... Hay que... Hay que vivir los pasos, sí Vamos a dejar que este disco... Fluya Tenga su lugar obviamente La cosa que es el primer disco Buenísimo Muy bien